A más de ser presidente de la Asociación de Comercientes de Automóviles de Ciudad Obregón, Efraín Rosas Leiva también es un ciudadano responsable al que le preocupa lo que está pasando en la comunidad. Ante ello, y consciente de la problemática que representa entre los ciudadanos, menores de edad sobre todo, presentó una propuesta que bien puede ser tomada en cuenta por las autoridades para atacar el consumo de las bebidas alcohólicas. Acompañado de sus hijos Efraín y Mireia, puso a disposición de los medios de comunicación la guía para proteger a nuestros hijos y jóvenes del abuso de bebidas alcohólicas. El propósito de la presente publicación es brindar información que proporciona herramientas que sean factor de protección y permitan generar habilidades que coadyuven a prevenir el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, fortaleciendo los conocimientos que permitan desarrollar estilos de bebidas saludables que generen una mejor calidad de vida. Ese es el propósito que tiene esta guía. Y en ella van a encontrar incluso los muchachitos un primer capítulo que habla de la historia. Habla, por ejemplo, que Quetzalcóatl fue el que se supone que en época de él se descubrió la bebida desde el pulque. Este documento está sustentado en estadísticas oficiales como es el caso de la Encuesta Nacional de Adicciones y las cuales se han dado a conocer con anterioridad, como es el caso de que el consumo de las bebidas con contenido alcohólico se ha incrementado de manera notoria, incluso que en las mujeres el porcentaje alcanza el 500%. Finalmente indicó que gracias al exdiputado local Alfredo Carrasco Agramón, la propuesta que hiciera en su momento fue aprobada en el Congreso del Estado y hoy con fundamento en las leyes de salud y de educación, se pueden implementar programas que vayan dirigidos a los alumnos de educación básica sobre los efectos nocivos del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Con edición de Antonio Roa para las Noticias, Marco Antonio Palma.